Observen este momento amigos el cual es de mucha adrenalina, ya que estas dos personas que parece están practicando motocross en esta montaña, tienen este épico encuentro contra un poderoso oso, el cual se va sobre de ellos, pero descarga toda su energía contra la motocicleta. Imagínense lo que han de haber sentido estas personas al ver ese momento en el que el oso venía sobre de ellos, sin duda un momento bastante épico.